Bueno, pues gracias por venir a todos y a todas. Abogamos la última semana de nuestro ciclo. Tenemos acto hoy y acto el jueves. Ya os recordaremos el final del acto de hoy, el contenido y el invitado del acto del jueves. Hoy hemos titulado el evento de hoy Espacios, Tiempos y Compañías de la Lectura. Espacios, Tiempos y Compañías de la Lectura. Nos acompaña Jorge La Rosa, nació en Valderrores, Teruel, en 1948. Es profesor de Filosofía y de la Educación en la Universidad de Barcelona. Sobre todo es conocido en el ámbito de la filosofía y de la educación, donde ha publicado una decena, una quincena de libros. Sobre todo, su ámbito de actuación en la parte de España es Latinoamérica. Sus libros han sido publicados en España, Brasil, Colombia, México y Venezuela, también en Francia. Bueno, personalmente conocí la obra de Jorge La Rosa cuando publicó en 1996 un libro titulado La experiencia de la lectura, que no estaba tanto el libro englobado en la pedagogía de la educación, sino en el tema de la lectura. ¿Qué es leer? ¿Cómo se lee? ¿Qué operaciones conlleva el acto de leer? ¿Qué tradiciones están asociadas al acto de la lectura? También algunas reflexiones bastante pertinentes sobre la política de la lectura. Le podéis ver, en los que seáis aficionados a amantes del cine, del cine documental, podéis ver a Jorge intervenir en uno de los, en mi opinión, documentales emblemáticos del cine español, Monos como Becky, de Joaquín Jordá, el cineasta catalán, una película que trata sobre el tema de la antipsiquiatría, en la cual Jorge La Rosa aparece explicándonos qué es la vida y qué tipos de vida existen. Recientemente acaban de publicar dos libros, los dos más encuadrados en el ámbito de la pedagogía de la educación, P de Profesor, editado en Argentina, y Esperándonos que saben qué, sobre el oficio de profesor, un libro que os recomiendo fervientemente. Están a la venta allí en una mesita de autoservicio, si a vos queréis comprarlo, están a la venta. Es un libro extraordinario que se publicó en España, en el editorial Candaya, allá por el mes de mayo-junio, donde La Rosa hace un dictamen, un diagnóstico de qué es la escuela, en qué se ha convertido la escuela, en qué se ha convertido el oficio de profesor. Y es un libro a la vez emocionante y melancólico, quizás al final de la charla podamos hablar un poquito de él, pero hoy sobre lo que vamos a hablar solo es de la lectura. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, sí. Yo la verdad es que estoy muy contento de estar aquí porque, bueno, ya lo conocéis, Roberto es un tipo muy generoso y embellece todo lo que toca. Cuando Roberto habla de un libro lo engrandece y cuando Roberto conversa con la acción, pues también le saca lo mejor de sí mismo. Entonces, la verdad es que es muy agradable estar aquí, qué sé yo, bajo, con la tutela o bajo el paraguas de la amistad de Roberto y con la presencia de todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar, vamos, hemos hecho un pequeño guión, sobre todo, bueno, lo ha hecho él. Nos gustaría hablar sobre el acto de la lectura y hemos hecho cuatro o cinco puntos. Queremos hablar de los tiempos de la lectura, los lugares de la lectura, las compañías de la lectura, las condiciones pedagógicas de la lectura y nos gustaría llegar a una conclusión que se llamaría algo así como crear refugios para la experiencia y el aprendizaje de la lectura. Como el programa es ambicioso, no perdemos más tiempo, tiempos de la lectura, la queja que escuchamos siempre es no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para leer. La pregunta es clara, tenemos tiempo para leer. Hace ya bastantes años se hizo famoso un librito de Daniel Penac, que se llama Como una novela, donde él comentaba esa frase reiterada, de no tengo tiempo para leer, y entonces Penac dice ahí que el tiempo para leer nunca te lo dan, sino que se roba, ¿verdad? Igual que el tiempo para amar o el tiempo para cultivar la amistad no es un tiempo que esté, sino que es un tiempo que hay que pelear. Entonces, yo creo que para hablar de eso podríamos empezar con una palabra griega, la palabra escolé, de donde viene escuela, que se traduce al latín por óptium y al castellano por ocio, sería tiempo libre, ¿verdad? Porque digamos que la palabra escolé lo que divide es dos tipos de tiempo, el tiempo de aquellos a los que las obligaciones de la producción y del servicio les quita tiempo para cualquier otra cosa, y el tiempo de los que tienen que. En la sociedad griega, esa separación de tiempo separa también dos tipos de personas, los esclavos y los ríos, por lo tanto es el tiempo esclavo y es el tiempo libre, ¿no? Y una de las condiciones de la libertad es justamente disponer del tiempo. Me acuerdo que es muy emocionante al principio del teeteto de Platón, Sócrates se encuentra como hacía él, ¿no? Y va caminando por la calle, se encuentra con alguien y empieza conversación y entonces cuando más o menos tienen localizado el tema de la conversación, Sócrates pregunta, ¿tienes tiempo? Y teeteto le contesta, hombre, Sócrates, ¿por qué es? ¿Acaso no somos hombres libres? Como diciendo, sólo faltaría, ¿verdad? ¿Acaso no somos hombres libres? Entonces es curioso que en esa distinción griega el tiempo libre no es solamente tiempo liberado de, liberado del trabajo y del consumo, básicamente, sino que es también el tiempo de la libertad, es decir, el tiempo de dedicarse a aquellas ocupaciones a las que nuestra libertad nos lleva, ¿no? Por lo tanto, las ocupaciones del tiempo libre en la sociedad clásica eran básicamente la política y la filosofía. El guión teórico era dedicar la vida al aprendizaje, ¿verdad? Al perfeccionamiento, al cuidado de sí, como decía Sócrates, ¿no? Y es dedicar la vida no a los asuntos propios, sino a los asuntos de la polis, a los asuntos de todos, es decir, participar en política, que son dos actividades altamente ligadas a tiempo libre. Entonces, el tiempo libre es un tiempo separado de la producción y en nuestra sociedad también del consumo. Nuestra sociedad no es una sociedad de productores, sino también de consumidores. Por lo tanto, el tiempo del centro comercial es también un tiempo productivo. El tiempo de ocio, el tiempo que está capturado por la industria del entretenimiento, es también un tiempo productivo. Por lo tanto, el tiempo libre tiene que ser separado, a veces violentamente, robándolo, tiene que ser separado del trabajo y del consumo. Entonces, a mí me parece que la palabra para el tiempo libre, es que ya la palabra escolé y luego la palabra judía sábado, que tiene que ver con el sábado, que tiene que ver justamente con un día sagrado, es decir, con un día que no se dedica a hacer cosas, sino que se dedica a celebrar la existencia, digamos, a celebrar el mundo. De hecho, hay un texto de Agamben muy bonito en el que Agamben dice que nosotros ya casi no tenemos ni idea de qué podía significar, de qué significa ese mandamiento de santificar a las fiestas. O sea, de que las fiestas son días santos. Y él dice, nosotros ya hemos creído la sonoridad de qué es eso de un día santo. Y entonces Agamben comenta lo siguiente, me dice, bueno, en el Génesis hebreo Dios crea el mundo y el séptimo descansa, pero no descansa porque esté cansado, porque Dios no se cansa, es decir, que son impotentes y no descansa porque quiere descansar. Es decir, el descanso es parte de su libertad y no de su impotencia, digamos, no de su carencia, y entonces, por lo tanto, hay un día que no está dedicado a hacer el mundo, sino está dedicado a celebrar el mundo, es decir, a consagrarlo, a celebrarlo, a gozarlo, a disfrutarlo, a contemplarlo, etcétera. Entonces, yo creo que casi no hay sociedad tradicional que no se pare algunos tiempos, algunos tiempos para el culto, algunos tiempos para la fiesta, algunos tiempos para la conversación. Naturalmente, la sociedad griega clásica de la que yo he hablado, los tiempos libres se dedican a eso de la literatura y de la lectura requiere un desarrollo histórico diferente, ¿no? Pero no hay sociedad que no se pare un tiempo para cosas que no son exactamente productivas, sino que tienen que ver con otra cosa, ¿no? Y por lo tanto, ahí está. Y yo creo que en relación con la lectura literaria, una experiencia que cuenta a mucha gente es que la pasión lectora, digamos, viene por alguna interrupción de las ocupaciones cotidianas, es decir, la enfermedad, que es, por ejemplo, Roland Barthes, que es un niño asmático, tiene problemas respiratorios, y entonces tiene que quedarse en casa, no puede ir al cole, y ahí es cuando entra la lectura, o a veces también hay casos muy emblemáticos que es la prisión, o sea, la prisión es el lugar donde uno está privado de libertad y al mismo tiempo tiene tiempo, entonces tampoco son pocos los escritores y los lectores que dicen que la prisión es el lugar de la iniciación a la lectura, ¿no? Pues yo creo que la primera condición social, vamos, y cultural para que la lectura sea posible es que seamos capaces de separar un tiempo del trabajo y del consumo, es decir, dedicar tiempo a cosas que no sean agradables. O a cosas que no sean como inmediatamente productivas, como decimos, cosas que tienen que ver con otro tipo de aventuras, eso sería un poco el comienzo, ¿no? En ese sentido es un poco lo de pegar, o sea, el tiempo para leer no se tiene esa roba y cada uno sabrá si lo roba del sueño, lo roba de qué, lo roba de otro tipo de ocupaciones, lo roba de qué, pero es un tiempo que de alguna manera tiene que ser separado con una cierta violencia, por eso el lector a veces es incómodo socialmente, porque cuando está leyendo se aísla de todo y no está para nada, no está para nada y entonces eso a veces no es bioquisto, por todo el mundo, pero el bioquisto requiere, yo creo que requiere una cierta violencia. ¿Cómo es ese tiempo? Hemos dicho que le robamos tiempo a la actividad productiva, le robamos un tiempo y ese tiempo ¿cómo es? Es un tiempo que dedicamos a la lectura, porque a veces llegamos a ese tiempo de la lectura con una cierta aceleración vital, estemos acelerados, tenemos un tiempo acelerado, pero el tiempo de la lectura no puede ser un tiempo acelerado, puede ser un tiempo lento. Un tiempo lento, sí, sí, Claro, el tiempo de la lectura es un tiempo que debería ser cualificado, en ese sentido tiene razón, una cosa es decir hay que abrir el tiempo para leer, pero luego cuáles serían las cualidades de ese tiempo, cuáles serían sus características. La primera que podríamos decir antes de llegar a lo de la lentitud es que es un tiempo como indefinido, José Luis Pardo dice que es un tiempo que no se cuenta, que no se puede contar, pero el que sea indefinido no quiere decir que sea infinito, ahí José Luis Pardo utiliza una expresión muy bonita, dice el hombre libre es aquel que siempre tiene un rato para aquello a lo que la libertad le llama, siempre tiene un rato para leer, un rato para conversar, un rato para más, siempre tiene un rato, y un rato es una palabra muy lenta porque es un tiempo flexible, un rato se estira, nadie sabe muy bien lo que dura un rato, entonces se trata de tener un rato, esa lógica de un tiempo que no está exactamente cronometrado, yo creo que si cuando Sócrates le pregunta a Tieteto tienes tiempo, Tieteto le dice sí, pero a las cuatro y media ha quedado, Sócrates ya ni siquiera comienza la conversación, tiene que ser una conversación que al menos idealmente es indefinida, pero al mismo tiempo el tiempo de la lectura es también un tiempo siempre finito, de hecho en todas las iconografías antiguas del lector siempre aparece un reloj de arena, que es esa idea de que el tiempo siempre falta, el tiempo siempre es poco, siempre falta tiempo, el tiempo nunca es bastante, siempre hay como esa especie de angustia a la finitud, Jorge lo decía, hay demasiados libros en el mundo y demasiados libros que a uno le gustaría leer, pero es un tiempo que siempre falta, siempre tiene esa dimensión de que es contado, de que es tan, y luego desde luego lo que tú decías de la lentitud, hay una expresión muy bonita en castellano que es esa de darle tiempo al tiempo, hay que darle tiempo al tiempo para que el tiempo tenga más tiempo, esa hay que dar tiempo al tiempo, y la literatura igual que el cine o que la música no deja de ser un arte temporal, leer es como seguir una partitura, es como seguir una película, es algo que se desenvuelve en el tiempo, por lo tanto la literatura no solamente requiere tiempo sino también crea tiempo, crea una determinada sensación temporal, a lo mejor con el cine se entiende mejor pero en la literatura yo creo que es exactamente lo mismo, hay películas que crean el tiempo en suspensa, tú estás esperando siempre qué va a pasar después, entonces tú estás viendo un trozo de la película pero tu pregunta está en qué va a pasar luego, sin embargo hay otro tipo de cine en que tú estás viendo un plano y tu pregunta no es qué va a pasar luego sino qué es lo que hay aquí que merece la pena ser visto, yo creo que en la narrativa pasó un poco parecido, hay libros que están construidos desde la impaciencia desde el que va a venir después y hay libros que están construidos desde qué es lo que hay aquí que vale la pena ser leído y son esos libros los que requieren como otra demora requieren como otro tipo de paciencia es decir serían los libros o las películas o los paisajes o los caminos de montaña que te dan ganas de ir más despacio hay caminos que te dan ganas de ir más depresa porque tu cosa es que viene después que habla de carrera curva que viene después de aquel postre y hay caminos que lo que te llevan es a a tener ganas de ir más despacio y a mí me parece aunque luego hablemos de eso pero a mí me parece que ahí los maestros de lectura que no hace falta que sea un profesor puede ser alguien que lleva un taller de lectura como tú o puede ser la gente que que trabaja con lectores muchas veces sus funciones justamente párate un poquito más ahí es como cuando alguien va por un camino de montaña con alguien que le presta atención a cosas que uno nunca le prestaría atención y lo que te dice siempre es no vayas más deprisa párate un poquito aquí escucha huele percibe los sonidos o sea tiene que ver con una cierta lentificación del tiempo una cierta lentificación y yo creo que la y vemos cómo hacía eso al final según el guión que hemos preparado que nos lo podemos saltar cuando lo veamos pero yo creo que diseñar a leer como enseñar a Camila tiene que ver siempre con ir más despacio un profesor hace siempre eso un profesor va a un museo con los chicos y los chicos irían inmediatamente de una cosa a otra y el profesor lo que hace es parar o sea adelante de este cuadro 15 minutos porque vamos a hacer un ejercicio vamos a hacer no sé qué siempre tiene que ver con parar con pararse a pensar con pararse a mirar con volverlo a hacer con una cierta con técnicas de lentificación con técnicas de lentificación y luego otra cosa muy bonita que yo creo también que es característica del tiempo de la lectura aunque no solo de él es la la cuestión de la repetición o sea a mí me parece yo soy profesor y el privilegio del profesor es que es que lee lo mismo todos los dos el otro día estaba con un amigo mío que dijo lo siguiente para pasmo del auditorio dice yo hace 30 años que doy un curso sobre el maestro ignorante de la noche por lo tanto yo he leído 30 veces el maestro ignorante de la noche y eso es un privilegio impresionante porque además la repetición es también diferencia cada vez inspira una cosa pero tiene que ver con eso de dos veces he sido nuestro amigo por ello que tú también lo conoces que ha pensado mucho sobre la lectura sobre todo sobre las razones de lectura y pensamiento que es eso de una lectura pensativa podríamos decir de ese tipo de lectura que te hace pararte a pensar una lectura pensativa digamos que dice yo creo que con razón que un libro que no merece ser releído seguramente ya ni merecía ser leído es como lo de la repetición como criterio tú lo debes conocer hay un libro maravilloso de una cortesana japonosa del siglo XI de la Seixón Agón que se llama El libro de la almohada que hace como lista de cosas y entonces hay una lista muy bonita que se llama cosas que hacen estremecer el corazón entonces ya empieza el color violeta el sonido de no sé qué y luego dice una cosa que a mí me dejó pasmado la segunda visita de un amante la primera visita de un amante es maravillosa tiene que ver con el descubrimiento tiene que ver con una cierta ansiedad tiene que ver pero la segunda es sensación y entonces hay uno y claro es así o sea si un amante no merece la segunda visita es que ya no merecía la primera seguramente ya la primera fue una equivocación pero yo pensé la segunda lectura de un poema la segunda visita a una ciudad que uno ya conoce el segundo encuentro con alguien esa lógica del volver a hacerlo esa gana del volver a hacerlo y yo creo que en nuestro mundo eso de la repetición y del volver una y otra vez se cultiva cada vez y y en relación a la lectura yo creo que es fundamental esos libros que no solo te dan ganas de ir más despacio sino que también te dan ganas como de volverlo a leer ¿verdad? eso es muy raro está uno y es una especie de tensión muy extraña uno sabe muy bien si tiene más ganas de seguir o tiene ganas como de volver a leer esa página que ya le digo como si fuera una especie como de bucle de bucle interno yo creo que la repetición es curiosa y luego yo creo que quizá la cualidad que se ha pasado pocas veces pero cuando pasa es muy impresionante del tiempo de la lectura es cuando cuando se produce un tiempo en el cual nos olvidamos del tiempo eso es muy impresionante esa cosa de es que no me he dado cuenta o sea es que se me ha pasado el tiempo sin darme cuenta es una especie como de éxtasis como de éxtasis temporal como de salida del tiempo al menos del cronómetro uno no tiene la sensación de que pasa el tiempo eso claro no solo pasa con la literatura pasa en el amor pasa en cualquier experiencia que tenga que ver con la fascinación con que uno entra en una lógica que no es la suya y por tanto sale del tiempo medido pero yo creo que esa sensación de éxtasis temporal y eso que Hanaren llamaba un momento intemporal en el corazón mismo del tiempo una especie de oreja una especie de agujero intemporal en el corazón mismo del tiempo que a lo mejor la palabra para eso es éxtasis una salida de sí una salida del lugar yo creo que eso es muy es muy impresionante y a mí me parece que todo todo lector ha sentido eso alguna vez y yo creo que todo lector busca un poco la repetición de eso es como si uno buscara siempre la repetición de la primera vez que hizo alguna cosa como si uno buscara sin poderlo encontrar la repetición de algo que a lo mejor no existió a lo mejor no lo fantasean pero yo creo que ese momento del olvido del tiempo tiene como un aspecto así especialmente poderoso bueno es un placer escucharte a mí también me está pasando que me estoy saliendo del tiempo también no, no, no yo creo que estamos en el tiempo justo sin embargo no hay unas cosas que están poco cultivadas releer el mismo libro es verdad que muchas veces tenemos ganas de leer un mismo libro pero nunca nunca lo releemos se queda la cosa como en un proyecto leer lentamente leer despacio sin ansiedad de que va a pasar después de como va a acabar o incluso de que quiero acabar este libro porque quiero empezar otro las condiciones exteriores están un poco en contra de todo lo que nos estás contando esto ya lo sabíamos tampoco lo estoy descubriendo ahora no, por eso por eso yo creo que algunas de ellas tienen que ser se me disculpará la expresión pero tienen que ser un poco forzadas porque lo natural digamos el curso natural de las cosas lleva un poco a lo que tú dices entonces hay como una especie de violencia que hace por eso yo ya sé que va un poco también a contracorriente de algunos tópicos pero yo ahora soy como muy defensor de la lectura escolar porque la lectura escolar sí que tiene que ver con leer a usted o sea es de los pocos lugares donde puede haber una obligatoriedad no hace mucho tuve una conversación pública con un amigo mío que es director de cine y profesor de cine y la pregunta fue ¿cuál es la diferencia entre una película en la sala de cine y en la sala de aula? y Cristiano fue muy claro en la sala de aula la película se ve dos veces se ve dos veces en la sala de aula hay que ver la película desde el principio hasta el final y no vale decir no me gusta o me aburre que usted se quiera pero requiere una cierta obligatoriedad y sobre todo yo no sé si de eso estará de acuerdo conmigo pero sobre todo en la sala de aula y el libro también en la sala de aula se le da el pausa y por lo tanto se quiebra esa fascinación esa lógica de la fascinación porque tú paras la película a media a media y la gente se queda como que bueno pero es que ahora vamos a acudir a este plano yo creo que la lectura de un libro en una sala de clase también tiene eso lees un paracipo echas una charla lees otro paracipo echas otra charla tiene que ver con una cierta interrupción de la continuidad para introducir otros elementos ahí pero yo creo que eso es de alguna manera bueno claro en la lectura todo es artificial que más artificial que un ser humano leyendo digamos que más artificial y más cargado de condiciones culturales históricas y de todo pero yo creo que eso de la repetición la paciencia y la calustia otra vez y tal tiene que ver con una cierta obligatoriedad a veces auto obligación pero tiene que ver con una cierta obligatoriedad por decirlo con Miguel Morey que hay música el Miguel Morey me decía un día lo siguiente hablando también de su posición de profesor profesor es que yo este texto que usted ha puesto de María Zambrano no lo entiendo pues léalo también profesor es que ya lo he leído dos veces y no lo entiendo pues léelo en voz alta profesor es que ya lo he leído dos veces y en voz alta y aún no lo entiendo pues tradúcelo al catalán qué sé yo o sea claro son modalidades que tienen que ver con un profesor que se niega a explicar o sea que se niega a decirte lo que debes entender tú porque el esfuerzo de la lectura lo tiene que hacer cada uno pero que tienen que ver un poco con esa lógica de la reiteración o de lo más despacio o para y luego en ese sentido también de las condiciones a mí lo que me llama mucho la atención es que ahora se lee mucho a tropicones es decir un ratico en el metro diez minuticos no sé qué el ratico que pillas después de la siesta y entonces yo he hecho ese ejercicio pero también solo lo puedo hacer como ejercicio escolar porque si nadie te obliga no lo haces nunca entonces ese ejercicio lo hice no hace mucho era un libro sobre la escuela que todos mis estudiantes tuvieron que leer dentro de una escuela y seguido yo había lo había calculado antes y la lectura del libro duraba unas seis horas tampoco y además con algunas instrucciones del profesor de cada media hora entonces había que verlo desde el principio hasta el final en un determinado lugar con distintas instrucciones y para mi sorpresa fue un problema o sea estaban encerrados durante seis horas y los encerraste dentro de una escuela leyendo un libro sobre la escuela y donde había un protocolo o sea había un tenían que poner una alarma en el reloj y entonces pues cada media hora no decidían ellos cuando cada media hora tenían que dejar de leer y hacer una anotación y una resonancia o sea esto que estoy leyendo me hace pensar en pero sobre todo lo que quería comentar por eso de empezar a las nueve de la mañana y acabar a las cinco de la tarde hasta que no lo acabas no puedes salir de aquí y todo el mundo no solamente lo agradeció sino pensó que nunca le había pasado eso o sea nunca había tenido una relación con un libro que tuviera que ver con leerlo de una cacada y claro eso no se puede hacer con plus ni se puede hacer por según que cosas pero esa cosa de sí pero bueno eso lo decía también en relación a que esas cosas como la repetición la demora la continuidad o sea cuando te distraigas o estés viendo el whatsapp al mismo tiempo que lees etcétera solamente solamente se puede forzar quiero decir las condiciones sociales y materiales y tal van todas en contra de eso a veces al lector se le tiene o una especie de lo decíamos antes de antipático a veces de de asceta no es que este lee de 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 a veces el lector que se aparta y se pone a leer contra la rapidez contra la velocidad contra el curso de los tiempos se ve a sí mismo como una especie también de revolucionario o de resistente a veces el lector se ve a sí mismo como yo estoy resistiendo las expectaciones del consumo etcétera a veces en las campañas de la lectura también ven al lector como una especie de héroe héroe que se mete dentro del libro y vive las 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 aventuras a veces el lector es una especie de filántropo o de sabio o de amante del conocimiento pero todo eso también es un poco exagerado todas estas etiquetas a mí siempre me suenan un poco exageradas personalmente quizás me parece más más limpio definir como lo has hecho tú no tenemos tiempo queremos ver y tenemos que robar ese tiempo tenemos que hacer ese hueco y lo demás quizás es un poco cargar de romanticismo algo que es artificial en la lectura pero que es absolutamente necesario en el sentido de la noticia humana que es la reflexión sobre las cosas que nos pasan a través de esa mediación que es la lectura ¿no te parece? ¿hay una cierta retórica? Sí, bueno yo creo que cualquiera que cultiva una actividad sobre todo si tiene que defenderla al público tiene una cierta tendencia como a grandecerla ¿no? como a que se yo pues porque de eso se trata de venderla al público y de decir que es muy importante y de cargarla como un poco de como un poco de romanticismo ¿no? y eso con la lectura pasa mucho y con la literatura en general porque yo creo que con cada gremio hace un mes estaba en un foro de lectura en una ciudad argentina en el Chaco la conferencia de clausura la dio Jorge Volpi un escritor mexicano y Jorge Volpi hace lo siguiente lo digo por el formato hace lo siguiente el mundo está muy mal la corrupción la desigualdad y pum pum pam 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 América Latina es la buena pum 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 y solo los escritores pueden salvar no exactamente así pero si hacemos lo que nosotros sabemos hacer es cultivar la ficción tenemos la obligación de ficcionar y convertir en historias la desigualdad el feminicidio no sé qué no sé cuántos por lo tanto Jorge estaba haciendo un poco pues decir bueno pues que se yo el mundo está en guerra y hay alguna literatura en la ficción en las relaciones entre los países a través de sus escritores y de sus lectores que pueden contribuir un poco a esa fragmentación pero bueno si esa reunión en vez de de escritorios hubiera sido de pedagogos pues hubieran dicho solo la universidad puede salvarlo o solo no sé qué puede salvarlo yo creo que sí hay una cierta tendencia como a como a cargar un poco las cintas en una actividad que uno defiende en ese sentido yo no sé si lo conoces pero a mí la verdad es que cuando lo leí me parece un libro tocado por la magia hay un libro de Santiago Alvarrito que se llama leer con niños donde que hay un porque claro yo también he cultivado ese circuito de la promoción de la lectura cuando también he hecho conferencias sobre para qué sirve leer y todo lo importante para lo que sirve leer y en vez de preguntarse para qué sirven los libros se pregunta para qué sirven los niños que es bien bonito entonces dice yo le pregunté a mi hija de 7 años para qué sirven los niños y mi hija me dijo pues para cuidarlos para darles de comer y Santiago Alva dice de una manera muy bonita dice pues claro los niños hacen de nosotros animales cuidadosos o sea nos enseñan a ser cuidadosos nos enseñan a cuidar cosas que no son como nosotros que no son inmediatamente útiles y está como bien bonito eso para qué sirven los niños pues hacen de nosotros seres cuidadosos para qué sirven los libros a ver qué te parece hacen de nosotros seres atentos luego hablaremos de eso de la distracción y de la atención pero yo creo que el acceso y el ejercicio de la lectura tiene que ver con la atención tiene que ver fundamentalmente con la atención no con la hiperatención bueno lugares de la lectura ¿dónde estamos cuando leemos? ¿dónde estamos cuando leemos? que yo sé que a ti esta pregunta te gusta mucho porque ya se la hizo una de las grandes pensadoras del siglo XX a Naren ya nos da una primera respuesta ¿dónde estamos cuando leemos? Naren tiene un texto muy bonito que se llama ¿dónde estamos cuando pensamos? al cual un filósofo que a mí igual me interesa que se llama Peter Slotter lo parodia en otro texto que se llama ¿dónde estamos cuando escuchamos música? ¿dónde estamos cuando escuchamos música? uno diría pues estamos en la música ¿dónde estamos cuando leemos? la respuesta que da Naren el texto de Naren es ¿dónde estamos cuando pensamos? cuando pensamos estamos en ninguna parte dice ella dice pero algunas personas aman ese en ninguna parte como si fuera un país y ella pone el ejemplo de eso ya no sé si pasó o es leyenda pero ella pone el ejemplo del pasmo de Sócrates o sea Sócrates aparece en el banquete y llega tarde al banquete porque se ha quedado pasmado o sea saliendo del espacio y del tiempo le ha dado como un pasmo se ha quedado como en sí misma no sabe dónde está pierde la moción del tiempo y del lugar y entonces hasta que no sale del pasmo no se recupera llega tarde al banquete porque es porque se le ha dado como un pasmo y entonces a Naren utiliza el pasmo de Sócrates como un ejemplo de ese ninguna parte o sea cuando pensamos estamos en ninguna parte no estamos ni aquí ni allá ni ahí entonces cuando leemos a lo mejor también estamos en ninguna parte pero eso también significa en qué tipo de espacio nos introduce la lectura el espacio literario de Blanchol ¿verdad? en qué tipo de espacio nos introduce la lectura que no es el espacio cotidiano pero yo creo que la pregunta esa de dónde estamos cuando leemos se puede convertir también en una pregunta como un poco más materialista que tenga que ver un poco con los espacios concretos donde se ve y ahí a mí me parece que el lector no sé si tendrá que ver con lo de ninguna parte pero yo creo que el lector en su propio gesto de bajar la mirada y establecer una relación con algo que tiene muy próximo en su propio gesto crea como una especie de campana de vacío o sea que no hace falta que sea un espacio aislado sino que el mismo gesto de la lectura crea un aislado yo eso lo percibo cuando estás en un aeropuerto en un qué sé yo vas por una calle y quieres preguntarle algo a alguien cuando hay alguien como leyendo como que te da cosa porque tiene la sensación de que estás como interrumpiendo alguna cosa es como si el tipo se aislara y te dijera déjame en paz no te lo dice pero es como si te dijera déjame en paz por lo tanto hay una cierta cápsula de vacío que yo en algún momento llamo una cápsula atencional el lector se la crea el sol y puede estar donde esté en un parque en una selva puesta donde esté se la crea el sol pero como también es difícil que uno se la cree solo yo creo que las personas de las que nos interesa un poquito eso de la lectura y eso de la cultura deberíamos procurar crear cápsulas atencionales una sala de aulas una de ellas un club de lectura es una de ellas yo que sé crear cápsulas atencionales donde esa concentración digamos sea de alguna manera favorecida cultivada impulsada corregida o así tanto yo creo que en relación al donde estamos ahí estaría lo de la atención y lo de la distracción un poco porque lo de la distracción siempre te saca de donde ahora que los lugares son cualquiera hoy comiendo le decía a Roberto que leí con mucho interés un texto de Ricardo Pigle que se llama dedicado al Che Guevara se llama Ernesto Guevara el último lectura y entonces el texto es muy cortito tiene apenas 15 de 16 páginas pero Pigle dice un par de cosas interesantes la primera que dice es que el Che es ya claramente el hombre de acción es el guerrillero es el comandante Guevara es el hombre de acción o sea no es para nada el monje el hombre contemplativo el intelectual que siempre está en la indecisión sino que es el tipo que tiene que tomar decisiones es el hombre activo sin embargo el hombre de acción nunca dejó de leer de hecho dice la leyenda que cuando el Che Guevara se ha herido en Bolivia se han desprendido de todo porque están huyendo muy deprisa la guerrilla tiene que ver con huir muy deprisa con escapar siempre el Che ha abandonado incluso las gotas pero mantiene la zamarra con tres libros y un cuadro y eso pesa es decir sostiene el peso de la literatura y entonces Ricardo Quella comenta que seguramente es una bueno es una imagen idealizada pero es una de las muchas imágenes emblemáticas que hay en el Che el Che leyendo en lo alto de un árbol después de una emboscada entonces digamos que el Che se separa de ese y pues con los que está digamos después de la emboscada y se pone a leer con lo cual el Che crea un espacio de lectura una cápsula personal en el lugar más inverosible del mundo donde no solamente la acción sino las urgencias de la supervivencia son brutales son brutales entonces ahí construye un poco Piri esa figura del fusil del libro un poco esa figura pero luego me pareció interesante que la figura del Che la contrasta con otro de los grandes intelectuales digamos revolucionarios de la época que es Antonio Rarchi que escribe en la cárcel la gran chista en la cárcel en la cárcel de Mussolini lee todo lo que le cae a las manos lo poco que hay en las bibliotecas que son bibliotecas de la cárcel de Mussolini por tanto bibliotecas expulgadas cualquier cosa que le dejan entrar los amigos y en relación con esas cosas que les caen las manos elabora el concepto de hegemonía elabora un montón de conceptos teóricos pero sería un poco como las antípodas ¿verdad? o sea el que lee en permanente movimiento y el que lee quieto el que lee porque no puede hacer otra cosa y está de alguna manera encerrado entonces por eso yo digo que no hay exactamente exactamente lugares de la lectura sino formas de construir cápsulas atencionales o paradas de la lectura en cualquier lugar y eso la las que se yo las geografías de gente no sé pues que están después de la guerra mundial recuerdo la de Jonas Mech que es un cine independiente norteamericano muy interesante que con su hermano recorre la Europa destruida después de la segunda guerra mundial y entonces van desesperadamente buscando un sitio para leer porque ellos como son refugiados tienen que la vida privada prácticamente no existe tienen que dormir ni ir en galpones con mucha gente siempre hay mucho ruido siempre hay muchas urgencias y tal y es como esta especie de búsqueda de la de la cápsula atencional yo creo que tiene que ver con la con cómo crear una campana de vacío en cualquier lugar en cualquier lugar de todas formas yo creo que si hay una metáfora interesante en relación a los espacios de la lectura que sea una metáfora que ya tiene su historia y que dice algunas cosas yo creo que es la metáfora del jardín el jardín que es un espacio el jardín es también el claustro monacar es el ortus conclusus es el lugar es una de las heterotopías de Foucault entonces son las heterotopías es una especie de lugar pequeño pero que al mismo tiempo contiene el mundo el jardín oriental esta lógica del jardín es como bien bonita es el espacio separado el espacio también del amor de la cortesía de la conversación de hecho antes de ayer estuve en Donostia con un amigo mexicano al que hacía mucho que no veía entonces Daniel Goldin es el que publicó mi libro desde la lectura en México y Daniel era el director de la biblioteca de los concelos hasta hace cuatro días que salió por un vídeo político que produjo mucho revuelo en México y ahora está el hombre como buscando crear un proyecto propio independientemente de él estaba porque no tiene ningún sitio donde trabajar y lo que él ha hecho toda la vida es editar que se lo trabajara en bibliotecas en promoción de la lectura y tal entonces me contó un poco el proyecto en el que está trabajando y le llama se llama jardín de lectura y conversación y entonces él está utilizando no solo el jardín sino también la metáfora del jardín lo de el carterío lo de el esperar a que las cosas den fruto que sería el jardín yo creo que explorar el jardín como lugar de la lectura es muy bonito y a mí me parece que si las guarderías aún se llaman jardines de infantes en algún lado no es porque los niños sean como florecitos sino porque hay algunos espacios que son como jardines o sea que tienen la hay que hacer que siempre que uno lee se mete en un jardín se mete en un jardín Humberto Eco tiene un libro seis paseos creo que se llamaba seis paseos literarios que decía que la lectura recupero una idea que has dicho antes hay como dos maneras de leer meterte en el bosque cuando tú te metes en un bosque tienes dos opciones o perderte en el bosque y admirar los árboles los arbustos los animales o meterte en un bosque buscando inmediatamente la salida es decir atravesar el bosque simplemente buscando la salida en la lectura nos pasa a veces eso a veces la lectura es un bosque en el que perderte en el que permanecer en el que mirar observar experimentar pero me temo que muchas más veces leemos buscando la salida la última página la conclusión ahí también la metáfora del jardín es bonita hay un libro de Ferroso que se llama las semanas del jardín donde Ferroso utiliza la palabra jardín en otro sentido y es que cuando en el teatro un actor no se acuerda de la réplica y entonces dice cualquier cosa el otro el que le hace de pareja tiene que intentar darle pistas para que vuelva a la réplica para volver a recuperar y se ve que entre los actores eso se llama meterse en un jardín por lo tanto el jardín también tendría que ver ahí con una cierta divagación como con un cierto no estar pensando en cómo continúa esto sino introducir una especie de interrupción en el curso que ya estaba previsto y entrar a una especie de divagación de excursión hasta el jardín nos permitiría esa exacta bueno tengo más preguntas sobre los lugares pero vamos a las compañías y así luego si es caso este mismo tiempo podemos volver a algo de lo que nos quede por aquí compañías de la lectura claro para leer hay que estar solo pero no es lo mismo estar solo que estar aislado no es lo mismo la soledad que el aislamiento ¿cuál es la diferencia? se puede leer en soledad se puede leer aislado el aislamiento genera malos sentimientos la soledad no o al revés yo creo que bueno cualquier sonoridad que le demos a esa distinción nos la vamos a inventar es decir vamos a entender por aislamiento tal y vamos a entender por soledad tal yo creo que la palabra soledad en relación con la lectura tiene pues tiene la lectura solitaria la lectura silenciosa hay un texto muy bonito de María Fombrano que se llama ¿por qué se escribe? que no he sido yo el único pero que ha leído ese texto tratando de que la pregunta no sea por qué se escribe sino por qué se lee o que funciona igual y María Fombrano dice se escribe o se lee para defender la soledad en que se está la soledad en que uno ya está entonces la lectura silenciosa tiene prestigio yo creo que el aislamiento tiene que ver con la sensación de estar solo que es una y la sensación de estar solo en relación a no tener la compañía que uno quisiera tener que también hemos hablado un poquito de eso de de éxitos ahora o gente ¿no? que tiene pues inquietudes literarias empieza a escribir empieza a hacer finitos y tal y decimos si se sienten solos no tiene nadie que los acompañe entonces yo creo que hay un sentirse solo malo que sería a lo que podríamos llamar aislamiento de la isla en mal sentido y hay un sentirse solo bueno que es la soledad requerida por algunas actividades las iconografías clásicas de la lectura suelen cultivar al lector solitario San Jerónimo el cuadro aquí famoso de Antonio de la Mesina que se llama San Jerónimo en el estudio que comenta Pérez que es el estudio es el nombre de letras en su estudio en su lugar de trabajo donde hay libros y también hay algunos iconos el relo de arena el tal San Jerónimo sería uno de ellos pero también quizá uno de los escritores que más ha tratado el tema de la separación del mundo ese tú lo decías antes ese punto un poco asocial que todo lector tiene es como en el texto de María Zambrano se ve muy bien cuando ella dice leemos para defender la soledad en que estamos uno se la imagina como en una conversación banal y dice qué ganas tengo de que esto acabe para ponerme a leer hay como una defensa de una cierta soledad interior que de alguna manera ya está y que está interrumpida por esa especie de chachara cotidiana una especie de apartamento entonces lo veo que sería uno de los grandes de cascarrabia por unión asocial a una persona digamos de muy difícil plazo seguramente dedica gran parte de su vida a las tentaciones de San Antonio que tienen que ver con los delitos de la lectura solitaria habría una algo que tendría que ver con ese con esa figura de la campana de vacío si oye el libro pero sin embargo también en relación con los lugares es que tengo que dejar el micrófono porque tengo que hacer un gesto pero también en relación con los lugares uno de los patrones de los profesores de como he escrito sobre el oficio de profesor me he interesado por todos los santos que tienen que ver con profesores que hay varios y siempre son interesantes o sea si la iglesia pone a alguien al lado de los profesores siempre es interesante por qué demonios habrán puesto a Santa Catalina de Alejandría pero vamos el patrón de los profesores o uno de los patrones es Santo Tomás el escolástico y si ponéis en el Google Santo Tomás iconografías Santo Tomás está siempre con un libro pero no así sino así y en general así o sea Santo Tomás abre el libro pero no para adentro sino para afuera es decir lo muestra y señala hacia él por tanto el gesto de Santo Tomás es otra compañía de la lectura es el gesto del que del que muestra el libro y señala hacia él dice señores aquí hay un libro y aquí hay algo que puede valer la pena para ustedes es el iniciador a la lectura digamos y la figura yo creo que hay de Santo Tomás es interesante porque la universidad de hecho Santo Tomás es el escolástico la universidad inaugura una cosa muy interesante que es la la lectura la lectura pública y el público del texto o sea el maestro que lee y comenta y que pide comentario y todo eso con una intención digamoslo así iniciática por lo tanto yo creo que si la figura de San Jerónimo es un poco el lector solitario el lector en su estudio la de Santo Tomás es un poco la sala de habla pero luego hay otra palabra clásica que todavía se usa que es la palabra colegio el legio ese viene del leje lectio la palabra lectio es lección que tiene que ver con colección con selección con recolección y el leje de latino tiene que ver con elegir entonces el colegio sería el lugar del colegio sería el lugar de la lectura colectiva una cosa es un coloquium que es que damos para hablar y otra cosa es colegio que es que damos para leer entonces yo creo que algunas figuras el colegio tendría que ver con esa actividad yo creo que tan necesaria también para todo lector que es encontrar compañías para hablar de lo que lee no para leer pero para hablar de lo que lee y entonces yo creo que herederas del colegio son la los clubes de lectura ese tipo de cosas ahora que la universidad está muy mercancilizada y y cada vez más y bueno y está muy profesionalizada y todo tiene que ser práctico y tal yo noto entre los chicos más inquietos que vuelven a organizar entre ellos lo que ellos llaman un grupo de estudios a veces llamando a algún profesor a veces no pero como la universidad no nos lo da pues hemos organizado un grupo de estudios para leer a su co o hemos organizado un grupo de estudios para leer a no sé qué esa idea de grupo de estudios yo creo que se parecería mucho a eso del colegio no es el lugar donde hay un maestro que abre el libro y señala hacia él sino el lugar donde se coloca un libro en medio y entonces pues hay como una especie de esfera pública de viajar a él porque hay alguna cosa encima de la mesa hay alguna cosa que todos tienen en común y al mismo tiempo cada uno lo ve desde una perspectiva diferente y eso yo creo que inauguraría otra forma de las compañías de la lectura la compañía de la gente que uno busca para leer juntos no para leer con un maestro sino para leer juntos y yo tengo la sensación de que en este momento en que la lectura está pasando un poco a la clandestinidad porque las instituciones que antiguamente estaban encargadas de velar por ella están haciendo otras cosas y que se dedican a otras cosas yo creo que cada vez hay más gente que busca un poco esa idea de montar un grupo de estudios porque no nos juntamos una vez al mes porque no leemos juntos alguna cosa porque no tan yo creo que sí que hay como una especie de ansiedad de buscar compañías porque si no es lo del aislamiento ahí sí que uno se siente aislado en mal pero de todas maneras para mí la gracia está en el en el ahora una cosa ahora otra es decir en que tiene que haber espacios para lectura solitaria está muy bien que siga habiendo maestros que siga habiendo gente que te diga esto vale la pena vamos a leerlo juntos para despacio fíjate en esto que tú no te habías fijado o sea está muy bien que siga habiendo maestros yo creo que la lectura quizá no para todo el mundo pero que la lectura como muchas cosas requiere maestros y está muy bien también que haya gente que sin maestros deciden juntarse para leer porque eso produce como cosas muy muy curiosas por eso a mí me gustó mucho el yo creo que es el penúltimo curso de Roland Barthes antes de morir y se llama ¿Cómo vivir juntos? es un libro que se llama ¿Cómo vivir juntos? y entonces Roland Barthes lo que hace es empezar hablando del monacato antiguo el monacato griego antes del cister antes de los monasterios estos que hay aquí en Navarra antes del cister el monacato griego y entonces dice que el monacato empieza con los eremitas los tipos que se van a la ermita a la cueva la película que hay de Uñuel como la de Simón del desierto aquellos que se van ahí solitarios y que había todo un turismo y los eremitas los eremitas tenían un problema que se volvían locos o sea que la soledad es muy peligrosa y entonces Roland Barthes dice que el monacato occidental lo que tiende es atraer a los eremitas para fundar la vida cenobítica donde es más fácil controlar digamos los peligros la melancolía la tristicia y la locura digamos las visiones de San Antonio aparejadas con la lectura entonces Roland Barthes elabora una categoría que es bien bonita que es la categoría de idiorritmo entonces dice la pregunta no es si es mejor estar solo o es mejor estar acompañado la pregunta es que ratico es para estar solo y que ratico es para estar acompañado es decir ahora sí ahora no el tic tac o sea la pregunta no es no es si juntos o separados la pregunta es que ratico es juntos y que ratico es separados verdad y entonces eso él le llama ritmo porque tiene que ver con el tic tac con el ahora una cosa con una y Roland Barthes dice que cada uno tiene un poco como su propio ritmo y entonces que el monacato griego que funcionaba como una serie de ermitas donde estaban los tipos solitarios y luego estaba el cenobio que es donde se juntaban para algunas celebraciones y algunos cultos y tal dice es el que permitía el idiorritmo o sea que cada uno decidía cuando necesitaba estar solo y cuando necesitaba estar en compañía ¿no? el idiorritmo ¿no? el tic tac el ahora sí ahora no ¿no? ahora sí ahora no y entonces yo creo que en eso de la lectura en eso de las compañías de la lectura si yo he hablado que podría haber más quizá otros distintos ¿eh? pero como de tres formas ¿no? la lectura silenciosa la lectura con maestro y la lectura juntos ¿no? yo creo que ahí no es cuál sino en qué ritmo o sea en qué momentos uno necesita un maestro en qué momentos uno necesita leer juntos en qué momentos uno necesita separarse para leer y cómo transitar digamos de una de una cosa a otra ¿no? de hecho todo lector transita un poco en eso yo creo que es un tránsito ¿no? de los tres lugares sí a lo mejor la que nos falta más son los maestros de la lectura ¿no? porque los al final los clubs de lectura hay bastantes la lectura en solidar si hemos conseguido procurar los tiempos también quizá nos faltan un poco esos maestros de la lectura ¿no? que aprender a leer sabemos leer todos pero muchas veces se lee detrás de las letras ¿no? sí se lee detrás o entre líneas o lo que quiere decir o lo que dice que dice y ahí es más complicado con uno mismo incluso a veces es más complicado el grupo encontrar ese qué dice el texto ese dónde apunta el texto ¿no? lo que dice la palabra maestro en esta época tiene mala prensa sí yo acabo de escribir muchas páginas sobre el oficio del profesor y mis alumnos son así los mismos inquietos que organizan grupos de estudios que son buenos chicos inquietos tienen ganas de leer se juntan y organizan sus cosicas y leen lo que a ellos les interesa pues cuando están en el feminismo bien o femenino cuando están en lo que sea bien cosas que yo no leería que leen sus cosas ¿no? y desde luego porque es muy agradable pero ellos al mismo tiempo también tienen todos esos reflejos anti-autoritarios ¿quién me va a decir a mí no sé qué? esa cosa de la horizontalidad del intercambio de saberes y de experiencias esas cosas que están un poco en la onda ¿no? y entonces el maestro yo creo que requiere para que sea buen maestro diga no solo un tipo autoritario que te ordena cosas que no te gustan requiere de una cierta autoridad requiere que que cuando alguien te dice presta atención a esto uno confía y presta atención a eso requiere lo que decía del camino de montaña o sea caminar hacer un camino de montaña con alguien que sabe que conoce cosas que tú no conoces y que te hace parar entonces si tú no te fías de ese tipo y piensas me está jodiendo el camino yo lo que quiero es caminar a mi manera pues muy bien pues camina a tu manera pero te lo vas a perder o sea te vas a perder caminar a alguien caminar con alguien que sabe y aprender de ello te vas a perder entonces yo creo que ahora en esta época que desconfía de cualquier verticalidad de cualquier autoridad de cualquier relación de enseñanza y enfatiza lo de la horizontalidad el intercambio y esas cosas esa cosa de leer a tu manera yo creo que es un problema así con los maestros hay un hay un texto de Miguel Morey también muy bonito que él dice él comenta una frase de Blanchot Blanchot dice se acabó la biblioteca canónica se acabó esa idea de que aquí está el canon de lo importante luego tal ahora estamos en una época en que ya es muy difícil decir por qué un libro es bueno o malo la guerra del canon empieza en los años 60 tal se acabó la biblioteca dice y ahora es la época del archivo y el archivo es un lugar donde todos los libros son iguales y cada uno lea a su aire eso lo dice Blanchot y Miguel dice puede que tenga razón Blanchot que haya que compartir las jerarquías la biblioteca que ya está jerarquizada que ya es una biblioteca autoritaria que te impone lo que deberías leer y tal pero él se hace la pregunta dice pero bueno si cada uno lea a su manera ¿qué pedagogía es posible ahí? si da igual la biblioteca ¿qué pedagogía es posible? y él lo dice yo creo que lo dice de una forma muy interesante dice no porque cualquier pedagogía requiere cortar o sea requiere distinguir entonces cuando uno no es capaz de distinguir cuando la misma el mismo hecho de distinguir de separar de separar esto vale la pena esto no esto hay que leerlo de esta manera y no de esta el mismo hecho de separar tiene poco prestigio social él dice ¿qué pedagogía es posible? si toda pedagogía pasa por distinguir y por separar por eso lo del maestro yo creo que de esos tres espacios el del maestro es el más complicado no solo porque no haya sino también porque no se pide esto nos enlaza a un último punto las condiciones pedagógicas de la lectura y aquí es donde ya nos podemos enfadar mucho porque la escuela como alfabetización como fábrica de lectores como iniciación a la lectura ahí es donde ahora mismo hay un gran cambio tú ya explicas lo bien en tu último libro Esperando no se sabe qué que es un libro extraordinario es un libro como he dicho antes hermoso y melancólico hermoso porque hablas de lo que es el oficio del profesor da la ley en un texto y es penacólico porque eso ya se está terminando estamos en un momento en que eso se está terminando en qué nos está fallando ahora la escuela como dejación de aquel papel clásico como iniciadora de la lectura como alfabetizadora como generadora de amantes de la lectura en qué nos está fallando la escuela nace prácticamente con la escritura o sea la escuela es un invento griego y nace en el momento en que nace tres inventos griegos muy raros y que han tenido un extraño porvenir que son la democracia que la historia se hayan conservado la democracia cambia mucho la filosofía cambia mucho pero son tres inventos griegos interesantes que aparecen como apoyándose el uno en el otro entonces en ese sentido y los tres son contemporáneos de ese paso de la oralidad a la escritura o sea Soprán que no escribió nada y Platón que aún es escritor y además la academia platónica es un lugar donde ya se ve o sea las escuelas filosóficas cuando Aristóteles funda el liceo Platón la academia son lugares donde básicamente el saber se da en tanto que leído ya no hay una voz del maestro como la escuela pitagórica sino que el saber se da en tanto que leído y ahí es verdad que desde sus orígenes griegos la función principal de la escuela ha sido enseñar a leer la función principal yo creo que hasta hasta Pablo Freire hasta la idea esa de que la lectura de la palabra y la lectura del mundo van juntas y esa época la época de las grandes campañas de la alfabetización y tal en que la alfabetización la idea de que el aprender a escribir emancipa y que la alfabetización era como una especie casi como un deber de la izquierda digamos estaba todavía casi intocada ¿no? de hecho ya que hemos hablado del Che hay un discurso del Che a los jóvenes cubanos después de la revolución que el Che parece un maestro de ruñón o sea el Che le dice un revolucionario tiene que ser el mejor en todo tiene que ser también el primero de la clase y tiene que ser el que más estudia y el Che Guevara dice estudiar es un deber revolucionario y la que se yo la guerrilla sandinista acaba en una campaña de alfabetización yo tengo fotos sobre esto y son los mismos en el Che Guevara que el fusil y el libro son los mismos guerrilleros los que una vez se luce la revolución se convencen los alfabetizadores y pasa eso entonces yo creo que hay una época de larga duración quizá con sus momentos de larga duración en que la la lectura y la escritura tienen un cierto prestigio quizá y merecido quizá no es para tanto pero tienen un cierto prestigio o sea nadie discute que estudiar es un deber revolucionario ahora bueno en el libro lo cuento en una de las aulas de un video de clase hay una frase de Pablo Freire en una cartulina que nos gusta a los chicos poner frases en las cartulinas que dice estudiar no es repetir lo que dice el profesor sino crear y recrear no sé qué yo estaba leyendo a Pablo Freire y leí la frase completa y los chicos habían quitado el principio porque Freire dice estudiar exige disciplina esfuerzo y unidad estudiar exige la palabra exigir es una problema ya como de otra época también estudiar exige disciplina esfuerzo y unidad luego dice estudiar no es repetir lo que el profesor dice sino crear y recrear punto de seguido estudiar es un deber revolucionario entonces ¿qué molesta en esta época? lo de exige lo de deber y desde luego lo de disciplina esfuerzo esfuerzo y humildad pero Pablo Freire lo podía escribir o sea podía escribir y dirigirse con esto a los jóvenes cubanos y no había como esa sensación de rechazo pero yo no sé eso no lo he pensado mucho pero creo que los que dicen que estamos entrando en una época posalfabética que empezara a tener razón estamos entrando en una época donde la cultura ya no pasa básicamente por el código escrito Flusser tiene un texto muy bonito sobre eso porque además Flusser dice que la escritura la lectura igual tiene que ver con seguir una línea por eso es tan difícil leer para los estudiantes porque escribir tiene que ver con alinear los pensamientos es decir con poner las cosas una después de otra y leer es seguir una línea por eso yo uso mucho la metáfora del camino de montaña igual leer es como seguir un camino de montaña igual es un primer paso y no sé si hay que empezar por leer la palabra y acabar por la última tiene alguna cierta linealidad y yo creo que la época ya no está para linealidad está para las interconexiones está para otro tipo de cosas pero a mí a mí sí que me parece que la y luego ya están otro tipo de cosas como el que no sé el otro día discutía con una sobrina mía que decía que le parecía absurdo tener que aprenderse de memoria no sé qué poema y luego mi hermana que es profesora de literatura le dijo mira en la escuela donde yo estoy ha empezado ahora lo de la ahora está de moda lo de las escuelas hay que introducir cultura financiera emprendeduría y economía y dice te voy a leer el primer párrafo del libro de economía de bachillerato que es mucho más absurdo que aprenderse un poema de memoria infinitamente más absurdo o incluso que hacer ecuaciones de cuarto grado aunque uno no sepa para qué sirven pero la primera frase es el ser humano el ser humano tiene deseos ilimitados el planeta tierra tiene recursos ilimitados y la economía es el arte de combinar los deseos ilimitados con los recursos ilimitados poniéndole precio a los cosas eso no solo es una estupidez sino que es un compendio de ideología neoliberal en una cápsula o sea que es eso de que el hombre es un ser de deseos ilimitados eso lo serás tú eso es el deseo ilimitado está producido entonces claro claro tiene que ver con lo que yo decía que la lectura la lectura ha perdido prestigio que quizás estamos entrando de un mundo posalfabético pero también tiene que ver con que la escuela está siendo capturada por un montón de cosas que no tienen ya nada que ver ni con la cultura ni con la emancipación ni con el estudio ni con la libertad ni con mirar al mundo ni con la crítica ni con nada tienen que ver con otras cosas por tanto estamos entrando en una escuela sería curioso una escuela pos alfa ética una escuela pos de escuela antes has hablado de monasterios nos has hablado de revolucionarios nos has hablado de monasterios nos has hablado de escritores ayer estuviste por ahí por los monasterios de Navajo estuviste por ahí ¿qué te pareció? bueno a mí este monacato simplemente me interesa un curso no te veo de monje no te veo de monje me interesa pero me interesa no solo por lo de la vida no solo por lo de la separación del mundo que tiene su gracia esa gente que se aparta de las cosas para dedicarse a otras pero me interesa también por lo de la vida regulada por esa cosa de una la regla de San Benito no deja de ser una regla sensata de comportamiento a mí la de San Francisco me gusta mucho yo leo la regla de los monjes para aprender porque eso de una vida disciplinada una vida regulada una vida tal que se yo me atrae pero yo no sé si el lector ocasionado así pero yo creo que el hombre de letras el letrado sí que es un ser también que tiene algo de monje en ese sentido que tiene algo de vida regulada y de vida disciplinada en ese sentido yo creo que sí vamos a dar un aplauso a Jorge llevaos el libro si tenéis las pelitas que no estamos acaso y si tenéis una pelita muchas punch es que el ángel si tenéis una pelita tan 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 ¡Gracias!